El marihuana. La gente que desde el día 1 ocupa reptile la banco pero mucho, así, mucho, mucho. No, no lo juego bien, loco. Gracias por apoyarme, hermana, pero no, juego bien a reptile. Ah, listo. Pam, pam, pam. Todo lo que hice al carajo. No, dale, dale, dale. Está jugando muy descuidado este, amigo. ¿Qué? ¿Cómo lo que yo he hecho, güey? ¿Cómo lo que yo he hecho, güey? ¿Vamos? ¿Bloqué? No me puedo haber hecho tanto chip, güey. No me puedo haber hecho tanto chip. Qué increíble. Me he hecho esta cantidad de chip, hermano. ¿Yo estaba bloqueando? Ya, no hay que hacer, culio. No hay que hacer, güey. Qué alego, güey. Qué alego, papá. Mala mía, nada más. No, pero tengo que ocupar a... Tengo que ocupar a... A Scorpion, hermano. Ah, Johnny, maldito. Ah, con la presión que mete Johnny. Es tan fácil el combo Johnny que he hecho, hermano. No falla nunca, güey. No falla nunca, güey. No, güey. es muy tarde final round fight ayyy jaja que buena nunca he visto que me tiran la guapa buen bien papá bien igual fue suerte bueno las cagué el combo y todo pero igual termino haciéndolo un 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 Bien, loco, bien Ah, las cagamos Let's go baby, let's go, let's go Bien, Gael 12-3-5-5-0, gracias por seguirme Hermano, ¿dónde eres? ¿Dónde eres, bro? ¿Aló? ¿Aló, aló? Me están llamando, weón En pleno arranque Chicos, dame un segundo, dame un segundo No es un programa de juegos Perdonen, chicos, que estaba mi novia afuera, weón Estaba mi novia afuera No, 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 no No, 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 no Estaba mi novia afuera tocando la puerta, culiado No lo escuchaba, weón Ah Y yo, meta el reptile, culiado Yo, meta el reptile y allá afuera, weón Estaba mi novia afuera, weón Está muy raro en el campo Vargo P 축a exontangle Estaba ¡Vamos! ¡Las cagué! ¿Por qué solté, weón? ¿Por qué solté? ¿Por qué solté, viejo? Soy un imbécil, weón Me acaba de parar un bajo con el Fatal Blow ¡Ah, Johnny! ¿Cómo avanza, weón? ¡Qué buenas cadenas tiene! ¡Ah, listo! ¡Buen suerte, tuve suerte! ¡Vamos! ¡Qué mala la invisibilidad de Reptile, weón! ¡Qué mala la invisibilidad de Reptile, weón! ¡Weón, listo! Bloqueo perfecto, me cago Me cago, hermano Hizo bloqueo perfecto, ¿vieron? ¡Me cago! La invisibilidad del lagarto, si no es ex, es mejor no usarla, es súper mala No, pero es que no vale la pena, entonces Ya, chicos, le tengo que dar un besito a mi novia ahora Ya que la dejé afuera mucho rato Espero que hayan disfrutado el stream Voy a darme un break, como de una horita Y después vuelvo con Kenchi Así que preparaos para ver a Kenchinus A Kenchinus, hermano Nos vemos, chicos Muchas gracias Besitos a todos Nos vemos en un rato, si quieren, ¿vale? Ahí lo aburro en un ratito más A todos los que están A la gente nueva A la gente vieja Nos vemos ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina Gracias.